¿Cómo se definen conceptos básicos que aportarán al futuro tecnólogo en desarrollo de software? Una visión general sobre la estadística y cómo puede utilizarse para describir datos de manera concisa y fácil de interpretar para la toma de decisiones empresariales. Promoverá una serie de habilidades que el estudiante desarrollará para describir y analizar variables en estudio. Asimismo, con el estudio de los métodos numéricos observará la utilidad de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión en cualquier análisis estadístico. Para ello, deberá desarrollar todas las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que se proponen. La primera, denominada Confrontando mi saber, pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa. La segunda, denominada Procesando la información, aborda aspectos específicos de la temática del módulo. Y finalmente, Reconociendo lo aprendido, que presenta la revisión de los saberes adquiridos. Las anteriores actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que se sugieren serán clave para adquirir las competencias en estadística descriptiva, no sólo para describir y analizar cómo se comportan las variables en datos a nivel empresarial, sino también en la vida cotidiana. Traducción, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.